Ya estamos de regreso y en la línea el doctor Aureliano Ortega Esquivel, Secretario de la División de Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Aureliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo a tu universidad? ¿Te sorprendió esta movilización estudiantil que empezó el día de ayer? Yo creo que sí, que todos estamos sorprendidos del grave conciencia y de solidaridad que han desarrollado los muchachos. Mucha asistencia en los diversos eventos. Digo, no habíamos visto una movilización así hace mucho tiempo. ¿Qué crees que está pasando? Mira, yo creo que mucho tiene que ver con cierto atado, con respecto a un país que no camina. Los muchachos perciben a su modo que no tienen un futuro, vamos, muy claro. Y que de seguir las cosas así no solo no va a ser claro, sino va a ser francamente oscuro. Entonces es un poco su manera de protestar por esto. O sea, sin llegar a articular realmente un, vamos a decir, un discurso realmente armado con respecto a lo que está sucediendo. Es una especie de reacción, pero que es muy de muchachos. Es decir, no digo que sea irreflexiva de ninguna manera, pero... ¿Espontánea? Encuentra, en cuenta, en contagio, en cuenta por esta vía la manera de manifestarse. Pero además a mí me parece que esta vía es realmente, y cómo decirlo, es muy solidaria, muy humana. No es interesada desde ningún punto de vista. Y que es la manera que tienen ellos decir, pues estamos tan solos con respecto a nuestro futuro y a nuestra propia vida actual, que solo juntándonos creo que podemos encontrar el camino. O sea, hay una solidaridad con Iguala, pero también una solidaridad con cada uno de nosotros por lo que está pasando también aquí. No, definitivamente, definitivamente. Yo lo que pude ver ayer en la escalinata, estuve ahí un tiempo, es eso. O sea, entre nosotros, y bueno, me incluyo, hay algo nuevo. Es justamente ese vínculo, esa forma de reconocerte como un Igual, pero como un Igual que está en las mismas y que, por estar en las mismas, pues necesita a uno el otro. Aureliano, pero déjame preguntarte algo que a mí también me tiene muy sorprendido y muy inquieto. Pues se está presentando muy general en todo el país, con estudiantes de instituciones públicas, de instituciones privadas. Entonces, vemos lo del Politécnico, vemos a los jóvenes de la UNAM. Guerrero y Ayotzinapa eran un lugar con el que no había mucha solidaridad en general. Era una normal rural como otras en Hidalgo, radicalizadas, se enfrentaban al Estado con su discurso. Pero no había habido este grado de, digamos, articulación emocional, ¿no? Entonces, no es una tarea para interpretar y reflexionar. Contestar con cuestiones muy profundas ahora es muy difícil, porque además el asunto es muy nuevo. Tendremos que esperar un tiempo a poder reflexionarlo bien. Pero yo creo que es parte de lo mismo. Es decir, en general ser joven desde hace un tiempo en México es algo así como un pecado. Digo, ser joven, piensa, o ser joven que opina, o ser joven que estudia. Porque bueno, ser joven que está pegado a la televisión, mejor por el estilo, bueno, eso no es hacer nada. Pero bueno, los jóvenes que están en las universidades, los jóvenes que tienen oportunidad de platicar con otros, de ver otros horizontes, pues han ido adquiriendo conciencia. Esta cuestión es cíclica. O sea, yo tenía 15 años en el 68. No fue espontáneo. Se fue formando a lo largo de ciertos años previos. Es algo muy parecido, no es igual. Es algo parecido. Una conciencia, una solidaridad, un reconocimiento que a través de la mirada se actualiza. Y lo veo ahora de nuevo. Un choque de una mejor capacidad para ver el mundo que proporciona la educación y un desencanto de la realidad que te rodea. Sí, eso por una parte. Pero sí, la educación debería proporcionar eso, vamos, por definición. Pero muchos años estuvo detallado. Realmente, como tú decías antes, sí, que esto nos sorprende a todos porque aparentemente no había antecedentes. Y como tú dices, igual, sí, las normales, rurales, la escuela de Roque durante muchos años, o sea, ya en Celaya fue un foco, vamos, de protesta permanente y estaba aislada, estaba marginada. Ahora se ha dado, vamos, ha detonado este proceso en función de la posibilidad de la comunicación, que eso es importante. Pero, vamos, el medio está ahí hace mucho más tiempo que esto. Yo creo que tiene un gran madurez, vamos a decirlo así, de ciertas condiciones que ha propiciado este hecho. Vamos, tenemos muchos años en el hoyo. Es indudable. A ver, Aureliano, y otro aspecto del tema de la realidad nacional. Dos velocidades completamente distintas, dos discursos absolutamente ajenos el uno al otro, el de estos jóvenes o esta sociedad que se moviliza en torno a cuánto le duele el país y los políticos, incluyendo los que están en el gobierno y los que forman parte de los partidos, de la estructura, que parecen no estar entendiendo nada, ¿no? No, no están entendiendo nada. Vamos, a mí el cine puede ser chusco, pero se me hace como ese ratoncito que está dentro de su propia ruedita de la fortuna y dando vueltas ahí, y bueno, y dijo a la fortuna porque son los personajes que más cobran en este país, ¿no? Son ajenos a la realidad. Yo creo que ha llegado a un grado de enajenación, o sea, de extrañamiento con respecto a lo que verdaderamente pasa, que están atrapados en su propio discurso y en su propio, digamos, en su propio juego, como si la ruleta en la que juegan fuera exclusivamente suya y no tuviera que ver con un país. ¿Algo que es otro paralelismo con el 68? Exactamente. Es decir, hay una diferencia también. En el 68 el político era, vamos a decir, un político de oficio, no de dinero. Es decir, era un político que se había hecho como gillero en las campañas, en la estructura partidaria, él iba subiendo escalajones en función de cierta meritocracia. Ahora hay políticos que lo son desde el primer día porque tienen dinero para hacerlo. Es decir, no tienen la carrera, tienen dinero para hacerlo y, bueno, lo invierten de esa manera porque a partir de ello pueden sacar algo, ¿no? Entonces, eso es como una especie de una empresa, aparte de los problemas mismos. Y creo que eso es lo más grave. Y el resto de los ciudadanos somos solamente mano de obra. Pero hay políticos con oficio que ahora se dedican a hacer dinero, aprovechando precisamente… Bueno, pues sí, sí, vamos. Es decir, como todo esto es por una parte un gran casino, pero por otra también una gran empresa, o sea, pues quien tiene, como dicen ahora, el expertise, pues vamos, lo explota. Pero son muy pocos, yo creo, ¿eh? Y no recubriendo al análisis, sino a la crónica, ayer que estuviste en Escarinata, ¿qué platicabas con estos jóvenes? ¿Cómo los sentías? ¿Cómo te sentías tú? No, yo me sentía muy bien y, vamos, siempre, siempre, bueno, estar jóvenes que tienen esa enjulia y esa vida. No, platicábamos de las incidencias del momento, de qué iba a pasar, de qué, de cómo el propio movimiento poco a poco había ido permeando en el estudiantado. Y bueno, el hecho es que el día de hoy amanecieron cerradas prácticamente todas las instalaciones universitarias. Creció de un día a otro. Es el centro central, ¿no? Bueno, y va a pasar este paro de 48 horas, ¿sientes que esto pueda dar lugar, digo, no siendo eufóricos, pero a una participación un poco más estructurada de los jóvenes en la vida pública? Mira, de una u otra forma es lo que sigue. Es lo que sigue, es decir, yo creo que esto, esta experiencia, cuando sea todavía muy viva, no en la mayoría, vamos a decirlo así, pero sí en muchos de ellos va a generar la necesidad de que cuando las aguas bajen un poco a su nivel, seguir discutiendo, seguir hablando, seguir preparándose. Vamos, los movimientos estudiantiles a lo largo de la historia de este país siempre han sido detonantes de una forma, vamos a decir, de compromiso con el conocimiento y con el análisis de la realidad. Si a cada movimiento estudiantil, que como todo movimiento tiene un ciclo vital, vamos, no puede permanecer mucho tiempo porque justamente su naturaleza es movimiento, vamos, le impide una permanencia. Cuando viene el reflujo que va a venir, pues quedarán grupos por ahí de estudiantes que estarán comprometidos en el análisis de su propia realidad. Y jalar también al sistema político en su conjunto a que modere algunos de sus excesos y encauce mejor algunas otras cuestiones. Definitivamente la exigencia de paz, vamos a ponerla en general con esta palabra, ya es generalizada. La exigencia de que las distintas instancias de gobierno cumplan con su papel es generalizada. El problema es que en este país hace mucho tiempo el Estado ha reducido su participación a dos cosas, cobrar impuestos y mantener al ejército y a la policía que a final de cuentas no funcionan como deberían. Y una tercera, que es atraer inversionistas extranjeros. Bueno, pero esos son sus mejores. Ese también es otro mundo. Ese también es otro mundo porque, vamos, para empezar una gran parte de ese mundo es de saliva, porque al contrario, lo que ha estado pasando es que han estado saliendo capitales, es decir, en proporción casi igual a la de los capitales que ingresan. Entonces, tampoco es para echar las campanas al vuelo. Pero me parece que eso también es una burbuja. O sea, el famoso 1% contra el 99% sí es real. Entonces, esa es la burbuja del 1%. Muy bien. Aureliano, pues a lo mejor te seguimos dando lata para conocer cuando analices con más calma lo que está pasando. Sí, no, definitivamente sí se necesita, digamos, aplomo y tranquilidad para verlo. Ahorita es un momento muy emotivo, realmente importante y, bueno, pues qué bueno que nos tocó verlo. Muy bien. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Muy bien. Bueno, a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Aureliano Ortega Esquivel, doctor en filosofía y secretario académico de la División de Humanidades de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, en su campus, en la capital.